Nosotros mandamos las muestras y bueno, también es cierto que es mucha la demanda. Nosotros estamos a la espera hoy de más de 70 resultados. O sea que se nota que se está testeando mucho, se está mandando mucho a Oscar PCR y por eso creemos que es la demora, ¿no? De todas formas, quien viene aquí, hace la primera prueba, está a la expectativa del resultado. ¿Sigue teniendo un seguimiento profesional? ¿Ustedes lo llaman para ver si evoluciona o no el cuadro? Nosotros cuando tenemos el test rápido negativo se va al domicilio el paciente y por lo general venimos teniendo que en 48 horas tenemos el resultado. Salvo esta semana que fue algo excepcional, que estamos a la espera de los resultados, después no es necesario llamarlo al paciente porque en 48 horas ya tenemos el resultado. Muchos preguntan respecto al tema de si pueden hacer el test rápido de forma privada, digo, comprando en una farmacia, yendo a un laboratorio bioquímico. ¿Esto es posible? Sí, es posible Rubén. En realidad la persona que tiene que hacer la muestra del testeo tiene que estar capacitada y tiene que tener el permiso correspondiente. Yo tengo entendido, por lo que comentamos en los grupos de WhatsApp de la provincia de Epidemiología, que está prohibida la venta en las farmacias de los testeos rápidos, pero en los laboratorios privados se puede hacer tranquilamente. ¿Y qué validez tiene entonces, digo, teniendo en cuenta por allí el ajuste de tiempos? Porque, por decirlo, lo que se requiere, por ejemplo, para el reingreso a la provincia es 72 horas. ¿Da efectivamente la posibilidad de que esa certificación se haga en 72 horas? ¿Es inmediato? Sí, sí. El testeo rápido es en 15, 20 minutos. Después, si quiere mandar PCR en el privado, tardará un día como mucho, por lo que tengo entendido. Pero bueno, por ejemplo, el que va y viene de Bahía no puede esperar una PCR, salvo que la haga ahí en Bahía automáticamente, que la tendrá en horas, calculo yo. Pero si no, con el testeo rápido o negativo, puede ingresar a la localidad. Vale la pena mencionar que los testeos que se hacen, por ejemplo, en el CAPS, es exclusivamente para aquellos que tienen sintomatología o sospechan. Digo, ¿para esta clase de gestión de un certificado para poder viajar fuera de la provincia? No. No, no. Ni para poder viajar fuera de la provincia, por el motivo que sea. Así sea por un control médico, por una cirugía o lo que fuera. Eso no se hace acá en el CAPS. Son dos vías distintas. Son dos cosas totalmente distintas, sí, sí, tal cual. Bueno, Emanuel, esta ha sido la semana con mayor presencia, fundamentalmente lunes y martes aquí, ¿no? Es decir, mucha gente que ha venido a hacerse las pruebas, fundamentalmente teniendo en cuenta ya no la situación del fin de semana, sino las consecuencias de esta segunda ola. Sí, sí, igual, eso fue hasta el martes. La semana pasada fue la semana que más concurrencia tuvimos y la semana que más positivos tuvimos también. Ahora no hay tanta concurrencia, viene más espaciada la gente, sí. Y si la semana pasada estábamos haciendo entre 30 y 40 por día, esta semana estamos, a partir del martes-miércoles, estamos haciendo entre 20 y 28 hisopados por día. De los cuales los positivos que están apareciendo ahora son por contactos estrechos, ya tienen un nexo y ya venían aislados. Entonces, eso también es bueno. Mientras la curva o los positivos vayan aumentando, pero sean contactos estrechos o gente que está aislada por haber tenido contacto con algún positivo, eso no es tan preocupante, es lo que buscamos aparte. Finalmente, bueno, ¿realmente hay reacción negativa de quien viene aquí a la hora de decir, bueno, la cadera de contactos estrechos es esta, digo, en suministrar localización, suministrar nombres? ¿O hay una actitud responsable y los da? La gente, en realidad, no sabemos si es que oculta información por no mandar enfrente al compañero, por miedo, por represalias, no sabemos, pero nos siguen ocultando información. Al momento de cuando se le da el resultado a la persona, entendemos que son momentos de nervio y decirte, sos positivo, por ahí produce un impacto. Pero lo que le pedimos es que, bueno, ahora anda a tu casa, tranquilízate, si te acordás de alguien más, empezá a avisarnos, así lo contactamos, pero bueno, no pasa eso. Y había, yo me acuerdo que el año pasado, por ejemplo, si vos eras positivo y no nombrabas tus contactos estrechos porque te olvidabas, por lo que fuera, el que había estado con vos nos llamaba, entonces ahí nosotros podíamos aislarlo. Hoy ya ni siquiera eso, salvo algunas personas que sí se sienten responsables y comprometidas, entonces sí llaman y dicen, yo estuve con tal, ¿qué tengo que hacer? y demás. Pero bueno, repetimos lo mismo de siempre, nosotros no somos jueces de nadie, no es para juzgar a nadie, sino es para controlar la situación, que le pedimos la información y les pedimos, por favor, que no sean sinceros con los datos pedidos.